Buenos días, buenos días, los saludos a su amigo Medardo González Arizmenti, desde el oriente del estado de Michoacán, acá en el país de la monarca, en este martes cuatro de febrero del dos mil veinte, gracias por el favor de su atención, un saludo muy afectuoso a nuestros paisanos en los Estados Unidos, deseando se encuentren bien, de igual manera al resto del país a través de www.tvmonarca.com, una vez que está dentro de nuestra página de www.tvmonarca.com, en cualquier parte del mundo, tenemos un link ahí donde puede, con un solo clic, enlazarse a nuestras transmisiones en vivo las veinticuatro horas del día. Un saludo también para los que nos siguen acá en el oriente del estado, en el país de la monarca, vamos a ver cómo está la programación de la feria de Zitácuaro también, a ver si nos lo apuntan ahí, y vamos entonces con ustedes a ver la programación en un momento, les decía yo, acá en el oriente del estado, a través de Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Telecable Canal 44, Maxi Cable Canal 31. Gracias, gracias por su atención. Bien, tenemos que otra información, allá con José Luis Arriaga en Fungapeo y Tuxpan, pueden sintonizarnos, suscríbase allí a Maxi Cable, en estas dos poblaciones, estamos en el Canal 31. Un saludo muy afectuoso. Vamos con el santoral el día de hoy. Santa Águeda, virgen y mártir, que fue horriblemente mutilada, pero que se le apareció San Pedro en su prisión y la sanó milagrosamente. Águeda. Andrés Corcini, arzobispo de Florencia, arzobispo de Florencia, Gilberto, José de Leonisa, Gelacio, niño mártir, Juan de Brito, mártir, Juana de Valois, hija de Luis XI, rey de Francia y fundadora de la Orden de la Anunciada. A los beatos Carlos Espínola, Sebastián Kimura, Gonzalo Fusain, Pedro Zampó, Luis Caguara y otros 27 compañeros mártires en el Japón. Entre ellos, Isabel Fernández y su hijo de cuatro años, Ignacio Giorgi, que al ver caer a sus pies la cabeza de su madre, presentó el cuello al verdugo para morir por Cristo. A Santiago Vertiu, León Magui, Rodolfo Acuaviva, Alfonso Pacheco, Pedro Berno y Francisco Arana. Bueno, todos estos hoy celebran su onomástico Día Mundial contra el Cáncer. El día de hoy, la lucha tremenda contra esta terrible enfermedad, que afortunadamente cada día pues se van logrando investigaciones para prevenirlo y curarlo a tiempo. Vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, que ya tiene hoy su edición, edición, este, impresa. El día de ayer, por ser feriado, no se pudo, no se centralizará salud. Silvana Aureoles plantea la firma de un convenio con la Federación en el que Administración de los Centros de Salud quede en manos del Estado. El mandatario estatal afirmó que Michoacán no está peleado con la nueva ley de salud ni con el Insabi y que la decisión de una adhesión no centralizada se debe a que durante los últimos años el Estado ha avanzado en el tema de atención e infraestructura hospitalaria, por lo que no se permitirá ningún o algún tipo de retroceso. Bueno, pues vemos, esta semana estará yo creo el gobernador allá checando esto con la Secretaría de Salud, que hoy pues veladamente dijo el responsable de este programa que sustituye al Seguro Popular, dio a entender que es o todo o nada, ¿no? No sabemos hasta dónde sea cierto. Estarán también los gobernadores del PAN esta semana para aclarar una vez por todas esto de la centralización de los servicios de salud a nivel federal. Terminaría huelga este miércoles, tras más de dos semanas de conflicto, autoridades universitarias se comprometieron a pagar este miércoles lo que está de deuda del aguinaldo, esperando que con ello que el sindicato de profesores acceda a levantar la huelga. Pues nada, hombre, estos dos últimos partidos pues no jugaron muy bien que digamos los aguacateros, aunque presentaron una intensa pelea en los minutos finales, aguacateros de Michoacán se despidió de la campaña al perder 89-83 en el séptimo juego frente a los soles de Mexicali, equipo que ahora va por el título de la LNVP ante Fuerza Regia allá en Monterrey. Pues sí, en el partido del sábado pasado también muchas fallas, sobre todo en los tiros de tres puntos, fallaron mucho y los soles no fallaron, esa fue la diferencia. Falta trabajo para temprana detección del cáncer, dice el Seguro Social, pese a los avances, aún el 70% de los casos es detectado cuando la enfermedad ya se encuentra en una fase adelantada. Bueno, es lo que comentábamos. ¿Podemos regresar aquí al estudio? Ya, a ver. Solicitan apoyo. Autoridades piden al mundo materiales como mascarillas, trajes especiales, gafas y máscaras de oxígeno, que escaseas en Wuhan, suman 425 muertos y un primer deceso fuera de China. Ayer el dólar Banamex lo compró a 18.35 y lo vendió a 19.15. Bancomer lo compró a 18.16 y lo vendió a 19.23. En Banorte a 18, lo compró a 18.16 y lo vendió a 19.24. La bolsa mexicana cae 1.68%, sube 1 y baja 2, así está. Los CETES pagan 7.4% al año, limitan a 10 salarios mínimos las pensiones en el IMSS, limitan a 10 salarios mínimos las pensiones en el IMSS. 19.23, pues por donde quiera están recortando los beneficios a los derechohabientes. En el aeropuerto hoy el dólar se lo compran a usted en 18 pesos y se lo venden en 19.03. Un poquito más caro en el aeropuerto siempre. Bueno, vamos a otros comentarios. Repunta al cultivo de la toronja. Michoacán logra afianzarse como la segunda entidad de la producción de cítrico solo abajo de Veracruz. Con datos como el de la producción anual de toronja se consolida en Michoacán. Esto, vamos a ver, tenemos llamadas. Bueno, ¿quién habla? Buenos días, César. Vamos a entrar. Está César con nosotros. Adelante, César. Gracias, Eduardo González, amables televidentes, un gusto saludarles, pues comentarles el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dio conocer que todos vamos con el ISABI, somos aliados de las políticas del Instituto Salud del Bienestar impulsadas por el gobierno federal, solo que el gobierno que yo encabezo, dijo Silvano Aureoles, se optó por una de las dos opciones que da el gobierno federal para entrar al ISABI, una es centralizar los servicios educativos y otro los no centralizados, por lo que mi gobierno, dijo Aureoles Conejo, optó por la segunda opción que era no centralizar los servicios educativos, que implica que el gobierno del estado y su cuerpo operativo, pues se encarguen de atender los servicios de salud, señaló que en ese caso, pues, centralizar los servicios de salud, sería quitarle el ritmo que ya lleva su gobierno, está renovando prácticamente un servicio de salud que se lo dejaron destruido, por lo que se ha fortalecido la infraestructura de los problemas salariales y laborales, así como todo tipo de material que se necesita en los centros de salud, en los 400 centros de salud, en las casas de salud, y pues además, tuvo que recomponer la situación laboral de algunos auxiliares, ya que algunos se les pagaba y pues se les pagaba marcando sus salarios o su pago en su calidad de auxiliar, en ese sentido, pues dijo, ahora, los mismos recursos que le lleguen a los gobiernos que centralicen los servicios de llegar al nuevo gobierno de Hichucá, la única diferencia es que los funcionarios de los centros de salud y de salud serán nombrados o seguirán siendo los que define el gobierno de Hichucá. En la misma línea, pero en otro lenglón, dijo que se sancionará al personal del centro de salud de los reyes de Hichucá, que pues no atendieron a una señora de origen indígena que dio luz en plena sala de espera, en virtud de que pues no fue atendida y tuvo que ser atendida por su propio esposo, y pues el bebé incluso fue depositado en el reboto de las señoras de la falta de atención como gira, como se ve en un video que se viralizó en las redes sociales. En otra información señaló que dio a conocer que uno de los tres policías que fueron maleados en Uruapan durante un tiroteo durante la detención de un cabecilla delincuencial, pues uno de ellos falleció y que el resto pues está siendo atendido en uno de los centros de salud aquí en Michoacán. Por otro lado, en cuanto al encuentro de once personas dentro de una fosa en el municipio de Uruapan, pues digo que no se quiere adelantar, pero exhortará a las autoridades de los diversos niveles para que pues investiguen este caso, porque no se puede seguir dando ese tipo de situaciones en Michoacán y tratar de detectar cuáles son las once personas que fueron pues enterradas en esa fosa que apareció en el municipio de Uruapan. Y esa sería la información que les tengo hasta el momento, me damos. Sí, César, por ahí había una información en la voz de Michoacán esta mañana, en el sentido de que es probable que mañana con la liquidación de los saguinandos puedan retornar a los profesores a clases. ¿No lo escuché bien, parón? Sí, dice por aquí la voz que probablemente con el pago que se haga mañana de la Hinaldo a los profesores retornen a clases. En la Universidad Michoacán, mira, eso se los había prometido desde el viernes de la semana pasada. Sin embargo, vamos a ver porque el Sindicato Único de Empleados pues sigue resistiéndose a firmar o entrar a la plataforma y de renovar el sistema de jubilaciones y pensiones y pues vamos a ver si están incluidos ellos porque una de las condicionantes hay que recordar es que se firme precisamente este nuevo sistema de jubilaciones y pensiones, aunque también hay que señalar que esta huelga no es propia de los empleados, sino que la iniciaron los maestros a raíz del incumplimiento de las autoridades. Pero vamos a ver si ahora surge al revés, pero eso es nada más especulación mía, si ahora los profesores, aunque les paguen, pues se solidaricen con el Sindicato Único de Empleados. Pero esa es la condicionante de que si hay pues el pago, es muy factible que mermen las acciones, pero vamos a ver, esas son las incógnitas que hay con respecto a la situación de la Universidad Michoacán. Bueno, vamos a esperar a mañana a ver qué responden los profesores y si se les paga, ¿no? Sí, pues vamos a ver, te digo, ojalá que este escenario no más sea una configuración mía y que pues sigan las acciones normalmente, me damos. Muy bien, gracias César por tu información. Un gusto saludarlos, como siempre, buenos días. Buenos días, César desde la ciudad de Morelia. Pues ahí está esta situación por la cual pues está sin clases miles de alumnos en la Universidad Michoacán, ojalá que esto se agilice porque es muy grave que los niños y jóvenes ante la situación que prevalece en el mundo, en nuestro país, pues no se preparen mejor para enfrentar la vida. Regalote, Shakira y Jennifer López realizaron el espectáculo en el medio tiempo de la edición 54 del Super Bowl. La colombiana dijo que fue el mejor obsequio por su cumpleaños 43, que pudieron darle para ella, fue un sueño hecho realidad. Los premian el fin 1917 de San Méndez, de Sam Méndez, fue galardonado con siete reconocimientos en la noche de gala de los premios BAFTA, previos al gran evento de los Óscares, ¿no? Tú puedes apoyar a MANC, ayuda a niños con leucemia, da hospedaje y tratamiento. Una gran labor de esta asociación, a MANC. Ojalá que más ayuntamientos, presidencias municipales, se unan a una aportación mensual a esta asociación y con eso pues se da garantía a los niños de cada municipio que tengan un problemita del cáncer, que puedan ser atendidos en mejores condiciones allá en la ciudad de Morelia, a MANC. Así que ojalá que sí, tanto los DIFs municipales como en los ayuntamientos, los propios síndicos o regidores apoyen alguna mensualidad a MANC, que está en la ciudad de Morelia y que brinda ayuda integral. MANC da todo el año a niños que padecen leucemia, desde hospedaje hasta tratamientos. La labor que realiza a MANC no es sencillo, pero sí muy noble y siempre con personas preparadas. Si usted en lo personal quiere ayudar también, pues no lo dude. A MANC, déjeme ver si tenemos, si podemos entrar allí, déjeme ver, para buscar el teléfono AMANC. Y en un momento se los damos. Sí, hombre, si tenemos la oportunidad, vamos a ayudar de verdad ante esta lucha que hacen, que tienen las familias, muchas de escasos recursos para sacar a sus niños que están enfermos de leucemia. Usted está bien, sus hijos también. Ayudemos a los que hoy están enfermitos de este cáncer y nos vamos a sentir bien, ¿no? En deportes, pues fin del sueño. Soles de Mexicali se impusieron a 89, no, 83. Fallaron mucho los aguacateros en los tiros de tres puntos. Muchas fallas. No sé, andaban presionados. Ya desde el partido del sábado, que ahí hubieran dado todo para ganar, hombre, hubiera evitado este otro partido el día de la noche de ayer, que con gusto lo llevamos a través de la televisión de TV Monarca en vivo para ustedes. Saca la victoria con un gol de penal de su capitana, Dalia Molina. Las monarcas Morelia doblegaron 1-0 a Santos de Laguna, a las del equipo de Santos Laguna para conseguir su segundo triunfo en el clausura 2002. Ya cada día mejor el equipo de mujeres femenil monarcas. Y alguien que se va hasta Catar, hasta el Medio Oriente, es el delantero mexicano Marco Fabián, que fue fichado por el equipo Al-Sad. Para allá se va Marcos Fabián. Marco Fabián. Esto en deportes. Ustedes saben que viene muy completa la sección de deportes. Los aguacateros de Michoacán cayeron 89-83 en el séptimo juego y definitivo. Bueno, seguimos con el Morelia, pues sigue sin levantar, hombre, perdió 2-1 Cantelión. Bueno, el día de ayer nos dimos los resultados de este fin de semana. San Luis 2, Guadalajara 2. Te llevas este teléfono, por favor. Gracias. A ver si lo pone, ¿no? ¿Sí está segura que es ese? Ahorita checo entonces. San Luis, Guadalajara, empataron a dos goles. Monarca-León ganó León 2-1 a monarcas. Atlas-Tijuana 2-1, ganó Atlas 2-1, Tijuana 1. América 1-1, Juárez 3, Monterrey 1, Querétaro 2, Pachuca 2, Tigres 0, Necaxa 2, Puebla 0, Santos 1, Pumas 1, Toluca 3, Cruz Azul 3. Y tenemos entendido que Morelia, pues va hasta el sótano. Sotanero Morelia, en último lugar. Bueno, se va empezando, pero pues ya estar en el sótano pues no es bueno. Bien, vamos con un corte y regresamos con información internacional. ¡Gracias! 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 enlazándonos con la directora de esta asociación mexicana. Ustedes saben que hoy estamos conmemorando a nivel mundial, de acuerdo a la ONU, el Día Mundial contra el Cáncer. Bueno, vamos a información de cortes breves internacionales. Entonces, fíjense, no es muy buena, no es halagüeña esta noticia, pero pues nada más para que nos demos una idea ante lo que, las malas prácticas de vida que tenemos, consumimos mucho producto procesado, salchichas, queichun, de estas, todo esto trae colorantes, trae conservadores, y se lo estamos dando desde muy chicos a los niños, productos procesados, enlatados. Es muy importante tener una vida más sana desde niños, no dejar que los niños se contaminen con estos metados juguitos, hasta de colores fluorescentes, imagínense, va directo al hígado, al riñón. Bueno, el oficial técnico para el control del cáncer en la Organización Mundial de la Salud dice que los casos de cáncer aumentarán de manera importante, sobre todo en países pobres o medios. Así lo advirtió este lunes un informe de la Organización Mundial de la Salud, que indicó que una de las de cada cinco personas desarrollarán esta enfermedad de mantenerse la tendencia actual. Aún más preocupante es que esta carga de cáncer aumentará, como lo destacó el doctor Weider Paz, llegando a casi 30 millones para el año 2040, que es un aumento de aproximadamente el 61% a nivel mundial, para casi duplicado, casi duplicado, un aumento del 81% para los países de bajos y medianos ingresos, que están menos preparados para enfrentar esta mayor carga. Según la Organización Mundial de la Salud, la situación en países pobres se explica por el hecho de que han tenido que destinar recursos, dice aquí, han tenido que destinar recursos sanitarios limitados a la lucha contra enfermedades infecciosas y a la mejora de la salud de la madre y del bebé, y que los servicios de salud no están equipados para prevenir y diagnosticar ni tratar los cánceres. Así es que tenemos que trabajar todos arduamente. Esto es relacionado con hoy el Día Mundial contra el Cáncer. ¿Qué más tenemos en información? De Corte Internacional, una nueva versión árabe de Plaza Sésamo para ayudar a niños. ¡Qué bueno! China admite insuficiencias en combatir el coronavirus mientras aumentan víctimas. Estados Unidos arrancó ayer precisamente la batalla por la presidencia de Estados Unidos. Estados Unidos inicia la maratónica carrera hacia la Casa Blanca. El estado de Iowa absorbe toda la atención política del país este lunes con la primera votación de la interna demócrata para elegir al rival del presidente republicano Donald Trump. Los dos favoritos, el senador de extrema izquierda Bernie Sanders y el ex vicepresidente moderado Joe Biden, enfrentan una prueba clave de los 1.991 delegados necesarios para ganar la nominación presidencial demócrata. Solo 41 están en juego aquí, pero la votación en este pequeño estado rural ofrecerá una idea de la viabilidad de los 11 contendientes que aún están en la lucha. 11 aspirantes a ser candidatos a presidentes de Estados Unidos por el Partido Demócrata. A partir de las 7 de la noche se abrieron los llamados caucus o asambleas de electores organizadas en unos 1.700 locaciones, escuelas, iglesias o gimnasios. Además, por primera vez hay un caucus en español en el estado donde uno de cada cuatro electores potenciales son latinos. A diferencia de la votación secreta, los asistentes a estas asambleas declaran públicamente su opción. Los candidatos que logran el 15% de apoyo ganan delegados para la carrera de la nominación, mientras que los partidarios de los candidatos que se queden cortos pueden virar su apoyo a otros. El caucus republicano también tiene lugar en Iowa el lunes, pero con mucho menos suspenso. Como se esperaba, Trump se impuso abrumadoramente sobre los postulantes John White y Bill Waid. Bueno, aparentemente no tiene muchos contrincantes fuertes Trump dentro de su partido republicano y aspira a reelegirse, por supuesto. Trump será seguramente confirmado como el candidato republicano en la Convención Nacional el partido del 24 y 27 de agosto en Charlotte, Carlolina del Norte, pero aún así sus dos hijos, Donald Jr. y Eric, estaban en Iowa haciendo campaña. Bueno, pues no se confían. No sé si más tarde tengamos información en el sentido de quiénes fueron los... quién fue el ganador. Se estima que Biden, ex vicepresidente, con Obama, pueda ser el candidato del Partido Demócrata. Costa Rica propone paridad de género en Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, tenemos más información. Ocho candidatos postulan a presidencia de Bolivia y Morales compite al Senado. Defensores de Derechos Humanos corren gran riesgo. En Perú, dice el relator de la ONU, en cuantos países, ¿no? China abre un hospital en 10 días contra el coronavirus. Aún se aguardan resultados tras fiasco en las primarias demócratas de Iowa, lo que les comentaba, que no hay resultados. Vamos a ver de qué se trata. La votación que inició este lunes, la carrera por la Casa Blanca, derivó en irregularidades y demoras en la publicación de resultados de la primaria demócrata. Pese a la falla de resultados oficiales, el equipo de campaña del senador Bernie Sanders divulgó cifras cinco horas después de que abrieran las asambleas electorales que le mostraban en primer lugar, seguido de Pete Buttingenck, exalcalde de South Bend, en Indiana, y desconocido a nivel nacional hace solo un año. Bueno, este es Bernie Sanders, pues muy liberal, de extrema izquierda, dicen. Bernie Sanders dijo, tengo la buena sensación de que lo haremos muy, muy bien aquí en Iowa. Y el mensaje que Iowa ha enviado a la nación, el mensaje compartido por el pueblo estadounidense, es que queremos un gobierno que nos represente a todos, no solo a los contribuyentes ricos de la campaña y al 1%. El pequeño estado rural de Iowa es visto como un termómetro en el maratónico proceso de meses para determinar quién disputará la reelección a Donald Trump el 3 de noviembre. El presidente republicano no desperdició la ocasión para ironizar sobre la embarazosa situación demócrata. En su cuenta indicó que nada funciona igual que cuando manejan al país. Como se esperaba, el mandatario se impuso en los caucus republicanos y seguramente será confirmado como candidato en la Convención Nacional Partidaria en agosto. Ya lo habíamos mencionado. Vamos a irnos a un corte y regresamos con breves notas nacionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia, podemos ayudarle. Podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues, en el hospital Huo Shenzhen, de la ciudad de China, en Wuhan, que comenzó... ...y el hospital Huo Shenzhen, de la ciudad de China, en Wuhan, que se ha convertido en un sello chino, la rapidez con unidades prefabricadas y unidades con tornillos. Este centro hospitalario, que cuenta con equipo y sistemas de ventilación de última tecnología, así como cámaras de aislamiento, tiene capacidad para 10.000 camas y estará operando por 1.400 médicos militares, 950 de ellos procedentes de hospitales del Ejército de Liberación Popular y 450 restantes de universidades de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Según la agencia de noticias, King Hua, el proyecto de diseño se crió en 24 horas y se dedicaron cinco más al plan de diseño. Tres compañías se encargaron de construir la montaña del Dios del Fuego, como se denomina al Centro Médico, que se dedicará a atender exclusivamente casos del nuevo coronavirus, que ha dejado hasta el momento 426 decesos en China y otro en Filipinas, 20.626 casos a nivel global bajo la Tercera Compañía de Construcción LTD de Tercer Buró de Ingeniería de Construcción de China. Las obras comenzaron el 23 de enero. El centro fue construido a semejanza del Xiaotang Shan, elegido también en un tiempo récord de una semana en el norte de Beijing, en 2003, para combatir el síndrome respiratorio agudo grave, el SARS, ¿se acuerdan?, por sus siglas en inglés, por el cual la Organización Mundial de Salud declaró también en su momento emergencia internacional, que dejó 349 fallecidos en China y 774 a nivel global, la mayoría en Hong Kong. China no solo se especializa en hospitales express, de hecho, en 2015 se habló de una revolución cuando en tan solo 19 días se construyó en la ciudad de Changsha un edificio de 57 pisos, conocido como el Mini Sky City, una obra del empresario chino Chang Yue y la empresa Broad Sustain Knife. Se utilizaron también módulos de acero prefabricado que encajaban para formar los pisos a razón de 3 pisos por día, según un reportaje de la cadena británica BBC. Bueno, pues ahora este hospital ya está en funciones, China sigue implantando récord en construcciones de días, algo tenemos que aprenderles aquí en México, ¿no? Por ahí hay hospitales que duran 10 años para que se hagan y de una sola planta en México. Estamos a años luz. Bueno, tenemos más información. Siguen las balaceras y muertes. Nueve estados no se adhirieron al INSABI, de estos solo cuatro tienen IMSS-Bienestar. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, detalló que Aguascalientes Baja California, Sur, Guanajuato y Nuevo León no firmaron el acuerdo de atención al INSABI y anuncian reunión de López Obrador con gobernadores del PAN por INSABI. Gobernadores del PAN dicen que sí al INSABI, pero con condiciones. Aquí no se menciona Michoacán, quiere decir que sí firmó o está de acuerdo, aunque ayer se dijo que con ciertas condiciones. En tres meses y medio aumentarán ataques sexuales a mujeres. Aumentaron, perdón, dije yo, acá ahora están previniendo. Aumentaron. Siguen, aumento este problema. Bueno, tenemos, aún sin resultado, tras el fiasco de las primarias en Iowa, seguimos esperando. La confianza electoral empresarial retrocedió en enero 2020. 2020, pues cómo no, hay poca... Todavía no aterriza los presupuestos que ofreció López Obrador para este año y sigue muy estancada la economía en el país. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos. ¡Gracias! 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 La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Paulina, ¿te pasa algo? ¿Por qué te escondes? No me pasa nada. Quiero estar sola. ¿Sabes que te puedo ayudar? Lo que te sucede también me importa. Todos se alejaron de mí. Las drogas están controlando mis emociones. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar consume drogas, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ahí encontramos unas escenas, pero de veras, diríamos aquí asquerosas, ¿no? Como en China comen los murciélagos. Los meten al horno y ahí se ve. Los están partiendo para comérselos, ¿no? Bueno, los murciélagos normalmente, también hay que decirlo, son herbívoros. La mayoría de estas, algunas razas, pues, sí son hematófagos. Dice esta nota de un científico mexicano, no hay ninguna evidencia que vincule el coronavirus que está afectando a miles de personas en China con los murciélagos, afirmó el doctor Rodrigo Medellín Legorreta, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Para el biólogo, los murciélagos son los animales más injustamente maltratados del mundo. Es una de las especies que tienen una imagen negativa, como los alacranes, serpientes y tiburones. Ninguno de estos grupos hace más por tu bienestar el día de hoy como los murciélagos. Ellos tocan cada día tu existencia con sus beneficios. Sí, hombre, siempre andamos haciéndole mala fama a los murciélagos. Medellín Legorreta, responsable del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres de la UNAM, explicó que los murciélagos son los controladores más importantes de plagas agrícolas, del café, del té y del algodón. La ceiba, los agaves tequileros y mezcaleros son polinizados por los murciélagos. Mucha fruta mexicana depende de esa especie para dispersar sus semillas. Es justo que le demos el respeto, cariño y cuidado que merecen por todo lo que hacen por nosotros los murciélagos. Al respecto de las últimas noticias que afirman que los murciélagos podrían ser el origen del coronavirus en Wuhan, China, Rodrigo Medellín refirió que hay investigadores sin escrúpulos que culpan a esta especie de plagas y enfermedades. Están completamente desfasados. Los que los conocemos tenemos que defenderlos. No se dejen engañar por pseudo-investigaciones, dice este científico mexicano, y tiene razón. A nosotros nos tocó por aquí ya hace más de 15 años, mucho más, aquí cerca de San Lorenzo, y Guaniqueo, por ahí se murió una res, se dice que de rabia, y luego luego se atacó a los murciélagos que están allí en las grutas de Turundeo, de ciudad, grutas de Ciranda. Incluso algunos campesinos fueron a quemar con petróleo y gasolina, se dice que miles de murciélagos en sus cavernas. Y ese año hubo una plaga tremenda de zancudos en toda la región oriente, incluido Morelia. Cada murciélago consume miles de insectos dañinos a la agricultura y al ser humano. Entonces no debemos de satanizarlos ni de atacarlos. Son muy útiles al hombre estos murciélagos que controlan todas estas plagas de insectos principalmente. Se pronostica lluvias fuertes para el este martes en Michoacán. Pues de fuertes no han tenido nada, cuando menos en el oriente no ha habido nada de eso. Bueno, en Michoacán pues ya andan todos alborotados. Híjole, quieren ya lanzarse para gobernadores y se destapa otra mujer en este caso para buscar la candidatura a la gubernatura. Pero además todos tienen derecho, todo mexicano, que no tenga algún proceso penal, ni mucho menos. Puede aspirar a gobernar su municipio, su ciudad. Bueno, impulsada por su inquietud de mejorar las condiciones actuales del Estado, Selene Vázquez a la Torre expuso que ante la cercanía del proceso electoral, tiene aspiraciones de contender por la gubernatura de Michoacán bajo el apoyo de Morena, instituto en el que actualmente milita. En entrevista para Cuadratín, la funcionaria estatal comentó que se sabe, fortalecida por el trabajo realizado en la administración y que el papel de la mujer en la política sería un factor favorable para dar batalla en la próxima contienda del 2021. Tengo casi 30 años haciendo política en Michoacán. En los espacios en los que he estado, hemos demostrado que podemos cumplir. La gente tiene aprecio por el trabajo que hemos hecho y eso es lo que nos anima, que cuando surge el nombre, la gente comienza a decir, vamos y te apoyamos. Si no hubiera respaldado, si no hubiera respaldo atrás, ni siquiera lo intentaría. Hay respaldo y hay intención. Y ahora que vuelve a surgir la posibilidad, ahora sí, Selene va esta política. Afirmó que al ser militante activa de Morena, iría solo por ese partido, aunque no descartaría en su momento construir acuerdos con otros partidos, pero siempre privilegiando la exigencia de que prevalezca el respeto a la equidad, a las mujeres, ahora que las leyes los respaldan. Dice Selene, a veces la mujer es objeto de discriminación, voy a ejercer mis derechos, creo que quien gobierne el Estado tiene que ser alguien que haya recorrido todo el Estado y yo lo he hecho, que conozco la problemática y las necesidades del Estado, que haya lidiado con los problemas de la administración pública, pues no todo mundo sabe de administración. Ella fue diputada local también, ha estado en diferentes organismos estatales de gobierno. Sobre los nombres que también se mencionan para la contienda, destacan el Edil de Morelia, Raúl Morón y el del senador Cristóbal Arias, a quien dijo respetar, pero aseveró que no tienen la experiencia en las áreas que demanda la investidura de gobernador. Respecto a Raúl Morón, que ha sido líder magisterial, sindicalista y legislador, por cierto, no con muchas iniciativas, pero en administración pública no tiene experiencia. Esta es su primera y creo que debe de aprender todavía mucho. Dice Selene, de Cristóbal, fue secretario de gobierno en los 80, ha sido senador diputado, pero hace muchos años que dejó la vida pública, a pesar de que siempre estuvo arropado por los gobiernos de Lázaro y Godoy, pero hace mucho que se retiró de la política. Bueno, está ahora como senador. Insistió que su experiencia servirá al Estado para corregir cosas que se han estado haciendo mal, sobre todo en el tema de seguridad, ya que urge al Estado un cambio y el combate a los lastres que aquejan a la población. Por ello, confían que en su momento tendrá el apoyo de las personas ante su labor en la política y en cargos que ha implicado contacto con la población, lo que le ha permitido conocer de cerca los problemas que los aquejan y las maneras de resolverlos. Hay que demostrarle a Michoacán que sí se puede trabajar sin corrupción. Por eso quiero ser gobernadora, porque creo que le podemos demostrar a Michoacán que se puede trabajar sin corromperse y sin guiarse con la delincuencia. A expresó. Pues ahí está, una más para la... Está Báez, Víctor Manuel Báez, presidente de Pátz Cuaro, que también anda ya muy activo en la búsqueda de la nominación para candidato a gobernador por Morena, Raúl Morón, Cristóbal Arias, Hace unos días, que serán unos 10 días, apareció por ahí una nota surgida desde la dirección nacional de Morena, donde mencionaban con claro mensaje a Cristóbal Arias y a Mireles, que es otro de los que también se hablaba, Mireles, ex autodefensa, que pudiera estar buscando la candidatura para el gobierno del Estado, donde decía que todo en este caso aspirante a la gubernatura por parte de Morena sería vetado si tuviera algún antecedente de violencia contra la mujer o misoginia, en fin, y esto se hizo en clara alusión desde eso, no pasarán, no serán candidatos, quedan fuera de acuerdo a las normas de Morena y señalaban que pues tenían esos señalamientos, valga la redundancia, Cristóbal Arias y Mireles porque habían ofendido a la mujer y que Cristóbal Arias hace ya algunos años pues tuvo algunos problemas con su esposa que se arreglaron, pero que al decir de estos enemigos que tienen ahí mismo en Morena pues fue violentó violentó a la mujer entonces que con esos antecedentes pues ni Mireles ni Cristóbal podían pasar a ser candidatos de Morena dichos por propios miembros de Morena vamos a un corte y regresamos Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia. Podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Este, vamos a irnos a un corte en lo que nos ponemos de acuerdo. Permítame tantito, siente. Oye, yo lo sé que ya las drogas son las drogas que te tienes. Escucha. Música Música Bueno, pues ya estamos enlazados con la directora Si no me equivoco. Este, aquí en Michoacán fue fundada hace 15 años. Sí. En el 2004. Así es. ¿Ustedes, dónde están establecidos allá en Morelia para que la gente del oriente, tenemos entendido que, pues lamentablemente hay niños de todo el estado, yo creo, atendidos por ustedes, ¿no? Sí, mire, nosotros estamos ubicados en San Juan de Inés de la Cruz, número 130, a dos cuadras del hospital infantil, a una cuadra del hospital civil. Además, Michoacán nace con la idea de ofrecer a los niños un espacio, ¿no? Inicialmente era, su función era hacer un albergue. Hoy, después de 15 años, brindamos todo un acompañamiento integral. Sí. Los objetivos principales, perdón, los objetivos principales es que los niños no abandonen su tratamiento. Sí. Recibimos de todo el interior del estado de Michoacán, incluyendo también Guanajuato y Guerrero. Ah, caray. Este, entonces, nosotros, en lo que va de estos 15 años, hemos recibido alrededor de 780 niños. El año pasado recibimos alrededor de 149. Sí. Entonces, ellos vienen hasta acá a recibir su tratamiento oncológico directamente en el hospital infantil. Y aquí en Amamichoacán les ofrecemos una estancia, les ofrecemos todo un acompañamiento integral en relación a apoyo psicológico, tanatológico, asesoría nutricional, educación. Tenemos una escuela aquí integrada, sobre todo porque la mayoría de nuestros niños, por su tratamiento, tienden a abandonar sus estudios. Sí. Lo que los deja en un resago educativo, ¿no? Entonces, tenemos todo un equipo multidisciplinario que está al pendiente de ellos y de su cuidador primario para que, bueno, se recuperen en las mejores condiciones. Y sobre todo, pues, ofrecerles en la medida de lo posible una calidad de vida. Sí. Vamos a poner la parte de arriba. Vamos a poner la parte de arriba. Por favor, aquí, para que vean el teléfono. Estoy allá dando indicaciones a nuestros amigos ahí de la parte técnica. El teléfono es 443-312-0005. Entonces, ¿ustedes de qué se...? A ver, sí, díganmela. 44-33-17-9244. 44. Bueno, ¿no lo repite? 44-33-17-9244. Sí. Bueno, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Michoacán. En relación con apoyos, por ejemplo, en el caso del Oriente, ¿tienen ustedes ya alguna establecido, algún sistema de apoyos de los DIF municipales o presidencias municipales para que atiendan? Sí. Nosotros somos una asociación que constantemente estamos organizando eventos con causa. No tenemos apoyo federal, del apoyo estatal tenemos el apoyo de alimentos de manera mensual, una despensa. Pero de ahí en fuera, todos lo hacemos a través de eventos. Bajamos proyectos también para hacernos de fondos. Por ejemplo, acá tenemos, si nos permitan hacer la invitación, tenemos la carrera Corre con Alma, que se hace cada año en beneficio de esta asociación. Esta es su décima edición. Por ser en la décima edición, este año se va a aplicar lo que es un medio maratón aquí en la ciudad de Morelia. Ajá. Y nos hacemos la invitación, es uno de los eventos, uno de los principales eventos con causa, que nos permite la recaudación de fondos. Así es. Tenemos muchos otros programas, Juan, que es el voluntariado. Tenemos un programa que se llama Apadrina Manc. A ver, nos explica este. Nos explica el de Apadrina Manc. A través de una aportación mensual desde $250 pesos hasta $4,200, que es más o menos el gasto coletivo que nos genera tener a un niño con su cuidador primario. Es importante mencionar que nosotros ofrecemos todo esto completamente gratuito para nuestros usuarios. Así es. No hagan absolutamente nada, entonces tenemos que estar constantemente organizando eventos para procurar fondos y poder ofrecer este servicio. ¿Ustedes dan recibo deducible de impuestos? Somos donatario autorizado y tenemos la posibilidad de extender un deducible de impuestos. Eso es correcto. Ah, qué bueno. Por favor, a ver, todos los empresarios aquí del Oriente que nos estén viendo, siguiendo, no sé si allá nuestros paisanos en Estados Unidos también puedan tomar nota. ¿Ustedes pueden depositar mensualmente? ¿A partir de cuánto? Desde $250 pesos hasta $4,200. Hacemos como un compromiso de hacer esta aportación seis meses y les asignamos a un niño al cual puedan tener la oportunidad de conocerlo, de venirlo a conocer directamente de aquí las instalaciones. Y al término de esos seis meses se les hace llegar un informe sobre los avances que se tuvo con ese niño. Y bueno, también se les invita a que lo sigan apadrenando, que apadren alguien más o se concluye el apadrenamiento. Pero el compromiso es por seis meses. Ah, muy bien. Por seis meses usted puede dar desde $250 pesos hasta $4,200, que es el promedio de gasto mensual que tiene un niño. $4,200 pesos tiene un promedio de gasto mensual un niño con enfermito de cáncer. Pero si usted no dispone de esos $4,200 mensuales, puede apoyar con $250, con $500, con $1,000, con lo que sea su voluntad. Le preguntaba yo... Si las aportaciones pueden solicitar su deducible de impuestos. Ah, efectivamente, en lugar de pagar el impuesto a Hacienda le dan a usted un recibo deducible de impuestos. Así es. Entonces, y estamos ayudando a los niños michoacanos enfermitos de cáncer. Así es. Vamos a... fíjese que si nos repartimos las cargas se hacen menos pesadas, hombre. Que tuviéramos mayor solidaridad de nuestros paisanos, de nuestra gente aquí. Yo le preguntaba de que si algún presidente municipal, algún ayuntamiento, está dando alguna cooperación para que sean atendidos sus niños de sus municipios. No, no, no lo tenemos. En un inicio, hace, bueno, aproximadamente tres, cuatro años, se hizo, por eso es que surgió este programa de APADINAMANC, en donde queríamos, si cada municipio aportara mil pesos, ¿no?, este, directamente a APADINAMANC de manera mensual, cubríamos casi nuestro gasto mensual, pero en realidad esto no se ha podido concretar, no se ha podido cerrar. Se inició con algunos, pero no se concluyó, entonces, bueno, buscamos otras opciones de procuración. Pero, obviamente, no tenemos esa aportación de ningún municipio. Nos han hecho llegar sus ayudas a través de otras, este, acciones, como ahorita, aunque mucha gente se nos ha tomado a través de las tapitas. Este, es otro programa que nos permite recaudar fondos. Algunos ayuntamientos, algunos regidores también nos han hecho llegar, este, cañonetas con tapas, para nosotros, tenemos este programa que se llama Reciclando y Ayudando, por cada kilo de tapita nos pagan a nosotros a cuatro cincuenta kilos. Sí. Entonces, la tonelada, bueno, se convierte en cuatro mil quinientos, ¿no? Sí. Esto lo ocupamos para el sustento de la casa, ¿no?, para todos los beneficios que les ofrecemos a ellos. Entonces, de esta forma es que algunos otros ayuntamientos e instituciones se han venido a sumar. Ah, qué bueno. Pero, realmente, ahorita con lo que usted me platica, por eso le digo que si nos repartimos la carga a todos es menos. Imagínese que los 113 municipios pudieran dar mil pesos mensuales. Exactamente. Fíjese nada más, yo no sé si tenga a la mano el dato de, por ejemplo, de Ciudad Hidalgo, de Marabateos, Itácuaro, de acá a la zona oriente, ¿cuántos niños tendrán ahorita atendiendo? Sí, de hecho, lo que es Uruapan, Ciudad Hidalgo, ¿cuánto le voy a ver el dato exacto? Sí. Son estos municipios de mayor incidencia. Ah, qué barbaridad. Déjenme, le doy bien el dato. Sí, sí, estamos escuchándolo, ¿eh? Sí, sí. Mire, aquí dice, misión, brindar acompañamiento integral para que niños, adolescentes y jóvenes con cáncer recuperen su salud y junto con sus familias logren el desarrollo humano y productivo que les permita afrontar la enfermedad. Así. La visión, ser la institución que garantice el acompañamiento integral a niños, adolescentes y jóvenes con cáncer en Michoacán que fortalezca las redes de apoyo para mejorar su calidad de vida. Vamos a ver si podemos hacer una labor de convencimiento con los presidentes municipales, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad es que requerimos de mucho apoyo. Mucha gente afortunadamente se ha sumado, pero sí necesitamos de alguna forma, pues, garantizar, por ejemplo, todos los gastos de un año, ¿no? Sí. Siempre estamos ahí como que con la preocupación de cómo hacerle, pero bueno, gracias a Dios siempre han salido de las cosas. Mira, los niños, municipios, perdón, con mayor incidencia, es Uruapa, Sitácuaro, Ciudad de Hidalgo, en su tercer lugar, hasta ahorita estos son nuestros municipios de mayor incidencia, Uruapa con 62 niños que hemos recibido, Sitácuaro con 32 y Ciudad de Hidalgo con 31. ¿Marabatío cuánto? Marabatío, 25 niños. Marabatío, 25 niños. Sí. Y Ciudad de Hidalgo, 31. 31 niños. ¿Quién iba a imaginar? Como nuestro histórico, en estos 15 años. Ajá. Es el, son los niños que hemos estado... Atendiendo. Y sí, pues, la verdad es que, por ejemplo, nuestro gasto no es la siente casi a dos millones y medio de pesos, este, y nuestro gasto mensual son 200 mil, entonces, tenemos una labor muy grande, muy muy grande, todos los días a través del patronato, porque tenemos un patronato que constantemente está viendo la forma de organizar este tipo de eventos, como el de la carrera, que nos permita, pues, que la gente se suma, que la gente también se divierta ayudando, este, también ellos tengan, obtengan largo cambio, pero la verdad es que con la mano, y con las papitas, y con los voluntariados, este, cualquiera, cualquiera tiene la posibilidad de ayudar. Este, este 15 de febrero, precisamente, surge con esta idea del Día Internacional del Cáncer Infantil, que es, pues, hacer conciencia, este, sobre, sobre esta enfermedad, y que es importante que todos nos unemos, y también sobre la detección oportuna del cáncer, porque eso es prioritario para que un niño pueda ser superviviente, ¿no? Entonces, esta es una, una de las partes importantes que también como institución tenemos, que es ofrecer toda la información necesaria para que sea detectada a tiempo. Hoy en día estamos haciendo una serie de videos que queremos hacer llegar a todas las escuelas, desde primaria hasta universidad, esperemos pronto ya tenerlas y poderlas compartir, que habla precisamente de eso, ¿no? Todos los signos y síntomas de alarma para la detección oportuna del cáncer. Mire, directora, por ahí nos vas a poner en contacto en unos momentos más, mándenos toda la información a nuestro correo de TV Monarca, permanentemente, todo el año, todos los comunicados que tengan, qué necesidades tienen, nosotros aquí podemos con mucho gusto difundirlo para que nuestro público, que siempre responde bien, ayude a esta Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Michoacán y que hoy, pues hoy más que nunca, por lo que estamos viendo, tanto el oriente de Michoacán como todo el estado, debe de solidarizarse. Si Tacuaro, Marabatío y Ciudad Hidalgo, yo creo que con una aportación que pudieran dar las presidencias municipales, híjole, aliviarían en mucho. Y lo que podamos hacer nosotros como ciudadanos también, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Y nos invitamos que vengan, que si tengan la oportunidad de venir a conocer las instalaciones, que vean, bueno, dentro de todo este padecimiento, la verdad es que aquí en la casa tenemos lo mejor de ellos. Es una casa muy bonita, es una casa que les gusta estar, que la disfrutan. Entonces, de hecho, cuando vienen a visitarnos, ven a los niños y dicen, ¿a poco él es el que tiene cáncer? Sí, oís, ellos están muy contentos porque es una estancia muy bonita, que ellos disfrutan. Y entonces, pues, si están en sus manos, poderles seguir brindando este apoyo, este tratamiento complementario, pues, bueno, aquí estamos y todos pueden sumarse para que esto sea posible. Mire, voy a dar lectura, por ejemplo, aquí a otro que tienen ustedes en su página. Apoyo a integrar al tratamiento. Aseguramos la continuidad del tratamiento de los beneficiarios apoyando al paciente y su familia. Así es. Apoyo asistencial. Cubrimos sus necesidades básicas de alimentación, hospedaje y traslado para la continuidad del tratamiento. Soporte de salud. Facilitamos el acceso y la continuación del tratamiento mediante el suministro de recursos materiales y la canalización a tratamientos complementarios. Fortalecimiento familiar. Proveemos apoyo psicológico, emocional, tanatológico y de nutrición para mejorar su dinámica de convivencia acorde a sus necesidades afectivas y sociales. Todo esto hace esta asociación por los niños enfermitos con cáncer. No dejemos solo a esta asociación. Ahí está el teléfono para que usted, querido televidente, pueda decir, esta boca es mía, quiero cooperar con algo. Se ponen en contacto a este teléfono y ahí les dan instrucciones como depositar lo que ustedes quieran depositar. Y como dice la directora, pueden visitar a Jan Morelia. Vamos a ver si el domicilio nos lo repite. Claro que sí, es Sor Juana Inés de la Cruz, número 130, Colonia Centro. Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué número? Número 130. 130. Colonia Centro. Sí, pues cuantas veces se requieran de algún apoyo, nos repite que va a haber un evento de carrera, ¿cuándo y el lugar? El 23 de sobrero tenemos la carrera, es una carrera de 5, 10 y 21 kilómetros y también tenemos la carrera infantil. La carrera, la inscripción para adultos tiene un costo de 320 pesos y para niños de 100 pesos. Ah, muy bien, entonces con mayor razón a ver cuánto nos podemos solidarizar en esta carrera. Ojalá. Y este, a ver si nos pueden mandar el promocional también. Claro que sí. Sí, así es que no nos cuelgue y le agradecemos mucho y felicitar a usted y a todo el personal para que el Todopoderoso les dé fuerzas a ustedes también para seguir con esta noble causa. Muchísimas gracias y bendiciones también para ustedes. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Bueno, tenemos breves internacionales y de la zona oriente para despedirnos. Gracias. Bueno, gracias a los resultados del programa de palabra de mujer en las distintas regiones del estado durante el presente año, el proyecto será fortalecido de manera transversal en beneficio de todas las mujeres michoacanas, sin importar su condición social. Así lo instruyó el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo. Debido a la palabra de las mujeres, este programa ha sido muy exitoso, con importantes resultados para todas aquellas quienes buscan alternativas para su propio desarrollo y el de sus dependientes, resaltó el mandatario estatal. En reunión de trabajo con la coordinadora del programa Palabra de Mujeres en Michoacán, Marta Lilia Cortés Rangel, así como titulares de las diversas áreas de gobierno del estado, Aureoles Conejo instruyó a ampliar y fortalecer este proyecto para que más mujeres cuente con una atención integral a sus principales demandas. Palabra de Mujeres es un proyecto en el que el gobierno de Michoacán deposita su confianza en las mujeres quienes acceden a créditos fáciles, con requisitos básicos y sencillos que les ayudan a obtener una autonomía económica para ellas y sus hijos. A la fecha, suma más de 133 mil créditos en beneficio de más de 64 mil mujeres. Allí, acompañado del secretario de Gobierno, Ingeniero Carlos Herrera, así como de la coordinadora de comunicación social en el estado, la licenciada Julieta López, y demás funcionarios de primer nivel, se reimpulsa y se relanza este programa de apoyo a la mujer aquí en el estado de Michoacán. Enhorabuena. Bueno, tenemos información también de Tuxpan, Michoacán. Sigue trabajando allí el presidente municipal en apoyo con este programa que ha sido exitoso, el programa Colibrí, tanto para las zonas rurales como para la cabecera municipal. Las tradicionales fiestas de la Candelaria también forman parte de las celebraciones que unen a las familias en Tuxpan. El presidente compartió los típicos tamales con su equipo de trabajo y con algunos representantes de diferentes organizaciones de ciudadanos. Allá en Tuxpan, el presidente Jesús Mora estuvo también supervisando obras de agua potable, entre otras cosas también los desayunadores escolares que permiten que los jóvenes y niños tengan un mínimo de atención alimentaria. El día de ayer apoyó con productos de la canasta básica en el rincón de Corucha, acompañado allí por el tesorero municipal y por el de desarrollo social y obras públicas, para los trabajos públicos, para los trabajos públicos, para las personas de escasos recursos. Bueno, en otra información también del oriente del estado, en Ocampo, el presidente municipal de Ocampo, Roberto Arriaga Colín, hizo acto de presencia en la unidad deportiva de Ocampo, donde dio inicio el torneo de fútbol. Ahí se hizo entrega de apoyos deportivos a los equipos. Allí el mandatario Roberto Arriaga Colín, en su mensaje dijo, Queremos distinguirnos en esta administración, en el apoyo al deporte. Siempre hay que hacer por el deporte con miras a divertirse, distraerse y estar bien de salud. Hay que seguir impulsando el deporte entre la población. Asimismo, reiteró su apoyo y su compromiso de arreglar la cancha, pintura y si es posible, terminar este mismo año, gradas en la segunda cancha de la unidad deportiva de Ocampo. Presente el presidente Roberto Arriaga Colín, en apoyo al deporte. En Tlalpujagua también el ayuntamiento hizo entrega el presidente doctor Salvador Tapia Hernández, felicitó al campeón Gallos del torneo de fútbol soccer 2019-2020, de primera fuerza de la liga municipal de Tlalpujagua. Así también hacemos un extenso reconocimiento a todos los equipos para que participaron y ganaron en las diferentes categorías, ya que para esta administración que preside el doctor Salvador Tapia en Tlalpujagua, es de suma importancia impulsar el deporte en todas sus expresiones. Por cierto, ahí hubo un evento reciente en Tlalpujagua en un aniversario luctuoso del general Ignacio López Rayón. Toda esta familia que es un orgullo de Michoacán, esta familia López Rayón que hizo posible la independencia de México. Por cierto, también en Aporo, tanto el presidente municipal directamente como ayuntamiento, así como el DIF que preside su esposa, estuvieron haciendo entrega de los programas de bienestar. Allí el presidente, Juan José Mendiola, acompañado de su esposa, a todas estas personas se les ofreció allí un desayuno en lo que eran entregados estos apoyos, apoyado del presidente por el cuerpo de regidores. Se entregaron también cobijas y otros apoyos en Aporo, Michoacán, trabajando arduamente en favor de las familias que menos tienen. Bueno, Zitácuaro sigue de fiesta, hombre. Sigue de fiesta y fíjense que estuvo, se presentó con gran éxito los primeros dos días de la feria. Los tres días han entrado más de 35 mil visitantes a las instalaciones de la feria 2020, Feria Monarca, disfrutando de diferentes actividades. Gozaron de la presentación de Claudio Alcaraz y la Sonora Santanera, que estuvo haciendo de las delicias en este centro de espectáculos, que es muy grande y se abarrota todos los días allá en Zitácuaro. Y el día de mañana, pues es la gran fiesta y desfile de la fiesta de Monarcas 2020. Mañana se presentan los tucanes, ¿verdad? El día de mañana, 5 de febrero. El día 16 estará Lalo Mora, el día 7 La Imponente, el día 8 Rock en Español, el día 9 Chico Che Chico, el 14 Kika Edgar, el día 15 Claudio Yarto. Bueno, bueno, el 16 Lupillo Rivera, con el que se cierra la gran feria Monarca 2020 en la heroica Zitácuaro. Así es que mañana los tucanes en esta fiesta de Zitácuaro, Michoacán. Y los que ya se preparan también, pues además de la fiesta de Carnaval de Tuxpan, tenemos la Feria de Marabatío, Expoferia 2020 en Marabatío. Vamos a estar con el presidente municipal para que nos dé a conocer todas las actividades de la Feria de Marabatío. Así es que dos actividades aquí en el oriente del estado para que usted venga. Por cierto, estuvo el gobernador por allí, disfrutando de esta feria, acompañado del presidente municipal. El gobernador, ahí con el presidente Hugo Alberto Hernández Suárez. Silvano Aureoles recorrió los diferentes stands. Sobre todo, recorrió el área gastronómica, el área artesanal, acompañado de las autoridades municipales. Y pues se la pasó bien. No sé si se haya subido por ahí a la montaña rusa. ¿Verdad? Bueno, ahí también disfrutando de los antojitos de las cocineras tradicionales. Está el stand de cocineras tradicionales, el de artesanías y cuál otro que está también algo de exhibición ganadera. Mañana no sabemos, no tenemos ahí la programación de los toros. Es mañana, corrida de toros. Vamos a ver si hay. Sí, sí, hay una novillada y una corrida de toros para los aficionados a este deporte. Bien, vamos con el municipio de Hidalgo. El licenciado José Luis Tellez Marín, acompañado de regidores del Ayuntamiento y el director de Desarrollo Social, Eric Oswaldo Ponce Vilchis, entregaron 28 tinacos de 1,100 litros y 7 calentadores solares dentro del programa de material subsidiado, beneficiando a familias de la tenencia de San Matías el Grande, quienes tendrán la oportunidad de mejorar sus viviendas y por ende llevar un mejor nivel de vida. Así es como estuvo por ahí el presidente recorriendo, pues toda la semana pasada fue intensa gira, hasta los límites allá de la Providencia, es con Huetamo, con Linda, el municipio de Hidalgo, con Tierra Caliente. Por allá anduvo el presidente también viendo lo de los caminos, sacacosechas y también infraestructura en los lugares más apartados del municipio. Por cierto, en Áporo se llevó a cabo la presentación de lo que será la quinta edición del Reto Monarca el próximo 15 de febrero. Estaremos allí desde 2020, una competencia en la que se espera la presencia de más de 1,500 competidores de 18 estados de la República y de países invitados como España, Colombia, Estados Unidos, ubicando a Michoacán como el organizador de eventos de carácter internacional en ciclismo de campo traviesa. Ahí podemos apreciar a diferentes presidentes municipales del oriente, de Zitácuaro, de Irimbo, estuvo obviamente como anfitrión el presidente municipal de Áporo, estuvo el presidente municipal de Ocampo, de Marabatío, estuvo el jefe de gobierno, Ingeniero Paredes, también ahí acompañando al gobernador, estuvo el licenciado Jesús Mora, de Tuxpan, y también de Benito Juárez, la presidenta municipal de Angangueo, estuvo el presidente municipal de Hidalgo, pero tuvo que retirarse antes por compromisos, y el Reto Monarca en Áporo el próximo 15 de febrero. Por ahí estaremos transmitiendo para ustedes este gran evento que, pues sin duda, hará que venga más turismo al oriente del estado, donde los recibimos con mucho gusto y con los brazos abiertos. Bien, por aquí tenemos, se vende, hay una oportunidad, tómela en cuenta, se vende un lote de 10 por 20 metros, son 200 metros cuadrados, ubicado en la calle Flores, Colonia Loma Alta, en Marabatío, Michoacán, tiene luz y agua. El teléfono es 786-1305-879. A ver, la gente que vive en Marabatío, hay un lote que se vende ahí, pueden poner el teléfono rápido. Se vende un lote de 10 por 20, 200 metros cuadrados, ubicado en la calle Flores, Colonia, Loma Alta, en Marabatío, Michoacán. El teléfono es 786-1305-879. Para que usted aproveche esta oportunidad, un buen precio de este lote en Marabatío. Y por cierto, también nos comparten, se vende un Mercedes-Benz, por aquí tenía yo los datos, en muy buen estado, impecable este Mercedes-Benz, ahorita lo vamos a ver, motor compresor de 6 cilindros. Aquí lo tenemos. Llame aquí a la voz de Michoacán, TV Monarca. 15-408-73, de este hermoso vehículo. Aquí tenemos los datos, estamos buscándolos, con todas las características de este Mercedes-Benz. Bueno, tiene muy poco kilometraje. Si usted está interesado, no llega a los 190 mil pesos, este Mercedes-Benz. A ver, se nos perdió aquí las características de este vehículo. Vean ustedes, impecable. Su tapicería impecable. Haga de cuenta que está nuevo este coche, a muy buen precio. Mercedes-Benz, llame al 15-408-73. Y vamos a ver si ya podemos poner allí, este, también, el teléfono del terreno que se vende en Marabatío. Vamos a ver. Ya tienen el teléfono. Regresamos aquí para no confundirnos. El teléfono, este es el teléfono para si usted está interesado. Se vende un lote de 10 por 20, 200 metros, ubicado en la calle Flores, Colonia Loma Alta, en Marabatío. Este es el teléfono para que usted directamente, con el propietario, pues se arreglen. Y si usted está interesado en este lote, que está a muy buen precio, en Marabatío. Por nuestra parte es todo. Allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón, Roberto Garfias y Liz. ¿Qué apellido tienes, Liz? Luna. Muy bien, gracias y buen provecho. Gracias. Chau. Chau. Gracias por ver el video.